Bienvenidos a MyFitness. Vamos a trabajar la cintura y los abdominales, haciendo oblicuos en una colchoneta. ¿Vamos? Nos vamos a colocar en una colchoneta y para empezar vamos a apoyar la espalda, las piernas flexionadas, separadas a la altura de los hombros. Y lo que vamos a hacer es como si tocáramos o quisiéramos tocar los talones. Vamos a hacer 10 repeticiones. La primera variación. Vamos a levantar la espalda a 45 grados y vamos a ir hacia un lado y hacia el otro, manteniendo el equilibrio. Y para una tercera variación lo que vamos a hacer es agarrar peso y vamos a repetir el ejercicio anterior hacia un lado y hacia el otro, manteniendo el equilibrio. Vamos a hacer 3 series de 10. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Vamos a tener la panza súper chatita para el verano.